Es un gusto darles la bienvenida a la segunda sesión ordinaria del Comité Municipal de Cualestación. Me llene mucho entusiasmo poder trabajar con ustedes para generar, lo más importante de forma coordinada, las estrategias que tenemos que hacer para atender los reglamentos de acciones necesarias para promover el cuidado del medio ambiente y de la región. Es de suma importancia, como ustedes lo saben, fomentar en nuestra comunidad el respeto y la preservación de la naturaleza a través de un manual que entiendo ya se está trabajando para mejorar todo el mundo. Y sí, se me hace muy importante porque un poco tiempo que he estado, no quisiera que se plantaran árboles por plantar y guardar la ciudad como nada más para que se vea verde, sino trabajar de manera conjunta, para que sea un proyecto que se vea coordinado como unidad y gobierno para el mejoramiento, que no tenemos calciarias libres, para que sea bella nuestra ciudad. Pero no nada más poner por poner, entonces por eso se me hace tan importante estas mozas donde los diferentes puntos de vista pueden decir y los diferentes expertos puedan emitir su opinión y ponernos de acuerdo para que lo que esté realmente sí funcione y después no tengamos problemas que le dejemos a las futuras generaciones. Un entorno urbano ordenado, eficiente y promotor de la participación de la ciudadanía y las organizaciones civiles en materia ambiental y con acciones de preservación, protección, mejoramiento, educación y conocimiento de la naturaleza. Para mí lo más importante. Me agradezco de verdad a los expertos ambientalistas y a las asociaciones civiles como la Asociación Mexicana Arboricultura, AC y Nación Verde, AC por su participación constante. Felicito también al Sistema Municipal de Partes Temáticos de Tijuana y a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y a la Comisión de Forestación. Estoy segura que juntos lograremos encontrar una ruta ideal para mejorar y potenciar el medio ambiente en Tijuana y para que nuestra Tijuana sí esté más bella. De verdad por el momento me tengo que retirar, pero sí era muy importante venir a este mensaje que para mí lo más importante y lo he venido repitiendo en las diferentes áreas, es un trabajo coordinado en equipo, donde no tengamos esfuerzos doblados, sino que con un mismo esfuerzo trabajemos hacia un mismo proyecto en beneficio de nuestra ciudad y creo que eso va a generar mucho más impacto que trabajar todos por todas partes. Gracias. Gracias. Gracias.